Saludos aficionados anatómicos, bienvenidos a la segunda entrega de anatomía del pulmón. Este es un órgano que lo dividí en tres videos, aparte del video de pleura, video que tienen que ver antes de comenzar con pulmón, y obviamente tienen que haber visto el primer video de pulmón para que puedan entender este segundo. Hoy abordaremos las características de los lóbulos, las cisuras y la segmentación pulmonar. Ahora, el pulmón visto, estamos viendo específicamente el pulmón derecho, recordándoles que vamos a saber qué es el pulmón derecho porque está compuesto por tres lóbulos. Vamos a tener un lóbulo superior, esta es una visión lateral, esto sería anterior para ambas imágenes, y esto sería posterior y posterior para esta, y esta sería una visión medial. Entonces está formado por un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Es el único de los dos pulmones que tiene tres lóbulos, por eso es fácil reconocerlo. Ahora, estos lóbulos, que es la primera división de un parenquema pulmonar, está a su vez dividido por cisuras, o mejor dicho, las cisuras son las que me dividen o separan a los lóbulos. Vamos a tener una cisura oblicua. En muchos libros, en vez de cisura, lo llaman fisura. Es lo mismo, la fisura y la cisura. Esta cisura oblicua se llama así porque ya ven el recorrido que tiene. Oigan bien, me separa en la parte posterior del pulmón el lóbulo superior del lóbulo inferior, y en la parte anterior del pulmón me separa el lóbulo medio del inferior. Algo que ustedes tienen que notar muy importante es que el lóbulo inferior del pulmón ocupa la base y la mayor parte de la cara posterior del pulmón. Mientras que el lóbulo superior se ve en la parte superior del pulmón, pero también se ve anterior. El lóbulo medio se ve casi nada más en la parte anterior. Eso es importante a la hora de la semiología. Cuando yo voy a ocultar un pulmón y yo quiero ocultar las bases del pulmón o el lóbulo inferior, yo sé que el estetoscopio tengo que ponerlo en la parte posterior inferior. Pero si yo quiero ocultar el lóbulo medio, lo pongo en la parte anterior inferior. Y si quiero ocultar el lóbulo superior, lo pongo en la parte anterior superior de la caja torácica del paciente. Es imposible yo ocultar entonces el lóbulo inferior del pulmón poniéndolo en la parte anterior inferior porque ya saben que ahí estoy en contacto con el lóbulo medio. Por eso es tan importante esta disciplina anatómica en la medicina. Porque es la manera en la que ustedes van a saber cómo está dispuesto el cuerpo humano. Ya saben entonces que está separando la císura oblicua. Luego tenemos una císura horizontal, que es una císura o fisura transversa que separa el lóbulo superior del lóbulo medio. Y que termina uniéndose a la císura oblicua como ustedes lo pueden ver aquí. De manera que el lóbulo medio queda como una cuña. Queda ahí interpuesto entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Vamos a hablar ahora del pulmón izquierdo. Igualmente esta es una visión medial o interna y esta es una visión lateral o externa. Esto sería anterior para ambas imágenes. Esto sería posterior y posterior. Fíjense ustedes que a grosso modo no es difícil saber la diferencia entre ambos pulmones. Se ve muy bien el lóbulo superior del pulmón izquierdo y el lóbulo inferior. Y también se ve que está separado por una única císura, que es una císura que va en sentido oblicuo. Igualmente vean ustedes aquí como el lóbulo inferior ocupa la parte póstero inferior del pulmón, mientras que la parte anterosuperior está ocupada por el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Ahora vamos a hablar más profundamente de la císura. Vean que la císura en común que tienen ambos pulmones es la císura oblicua. Ambos tienen císura oblicua. Pero el inicio de esa císura oblicua es distinta para ambos pulmones. Esta es una visión posterior, entonces esto sería el pulmón derecho y esto sería pulmón izquierdo. Vean que la císura oblicua del pulmón izquierdo comienza más o menos a nivel de la cuarta costilla, de la cabeza de la cuarta costilla. Mientras que en el pulmón derecho está un nivel más inferior. Comienza a nivel de la cabeza de la quinta costilla. En esta visión anterior, esto sería derecho y esto izquierdo, vean que la terminación anterior sí es idéntica, porque ambos terminan en el lugar donde la sexta costilla se une al sexto cartílago costal, que sería la articulación costocondral sexta. Ahora, cuando hablamos de la císura horizontal, que recuerden que es única del pulmón derecho, sabemos que ella comienza a nivel de la císura oblicua en la línea axilar media, y que esto corresponde a la sexta costilla. Vemos en esta visión, vemos cómo comienza a nivel de la císura oblicua del pulmón derecho, a nivel de la línea axilar media, y se dirige hacia adelante para terminar en el lugar donde el cuarto cartílago costal llega al externón, que sería la cuarta articulación costocondral, perdón, con chondro esternal derecha, porque es entre el cartílago y el esternón, sería chondro esternal. Entonces nos vayan a despegar del video, y vamos a seguir con el mismo. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha, dale click. Y no olvides darle like al video. Es importantísimo entonces que ustedes se suscriban al canal, aquí en la esquina inferior derecha, usted le da click donde dice suscribir, y automáticamente queda suscrito al canal, puede enterarse cuando yo suba más videos, y puede acceder a todo el contenido del mismo. Ahora, vamos a comenzar a hablar de las impresiones que tiene el pulmón, comenzamos primero hablando del pulmón derecho, esta es una visión media del pulmón derecho, vemos que tiene los tres lóbulos. Este pulmón derecho va a tener varias impresiones, primero tenemos la impresión tímica, que es la impresión que deja este órgano, que es el timo. Por detrás de ella tendríamos la impresión que deja la vena cava superior, y por encima de ella, la vena entonces que forma la vena cava superior, que es la vena baraciocefálica del lado derecho. Luego nos vamos hacia atrás, tendríamos la impresión tráqueal, y se sabe que detrás de la tráquea está el esófago, entonces la impresión esofágica, que es mucho más larga, porque recuerden que el esófago tiene que llegar hasta el abdomen. La tráquea no, la tráquea se acaba aquí en el pedículo. Ahora, cortando a esa impresión esofágica, tendríamos la impresión de la vena ácico, que recuerden que ella hace una curvatura por encima del pedículo del pulmón derecho, para drenar en la vena cava superior. Luego tendríamos aquí, la impresión que deja la vena cava inferior, que ya saben que junto con la cava superior, lo que buscan es drenar en el corazón. Y esta gran impresión que está aquí, es la impresión cardíaca, que lo deja o la hace en su mayoría en la aurícula derecha, porque recuerden que ambas cava drenan en la aurícula derecha del corazón. Ahora vamos a hablar de las impresiones del lado izquierdo, que son un poquito más numerosas. Esto igualmente es anterior, y esto sería posterior. Vamos a empezar primero con la impresión tímica, que es la que deja el timo. Recuerden que el timo es un órgano central, es un órgano retroexternal, y por eso es que le va a dar impresiones a ambos pulmones. Vamos a encontrar por debajo la impresión cardíaca, que es mucho más profunda que la impresión cardíaca que tiene el lado derecho, y la diferencia es que en el lado izquierdo está formada por el ventrículo izquierdo. Del lado derecho les dije que estaba formada por la aurícula derecha en su mayoría. Tendríamos entonces por detrás de ella la impresión esofágica. Esta sería la impresión que deja la aorta. Esta parte superior es lo que hace el callado o arco de la aorta, y esto es lo que haría la aorta torácica o aorta descendente. Esta que está aquí en conjunto la conocemos como impresión tráqueoesofágica, porque lo forman ambos órganos. Es decir, que esta se continuaría con la impresión esofágica que les nombré aquí abajo. Delante de ella sería la impresión de la arteria subclavia izquierda, por delante de la subclavia la vena brachiocefálica izquierda, y por delante de ella la impresión que deja la primera costilla en el pulmón del lado izquierdo. Ahora, para terminar el video vamos a hablar de la segmentación pulmonar. Yo les hablé en un principio que los pulmones están divididos por lóbulos. Sabemos que el pulmón derecho por tres lóbulos y el izquierdo por dos lóbulos. Ahora, esos lóbulos a su vez se dividen en segmentos. Y eso es lo que ustedes van a ver aquí en colores, en esta espectacular ilustración que tiene este atlas. Es importante, de verdad, que ustedes hayan estudiado los bronquios antes de estudiarse los pulmones. Lo ideal es que se estudien en orden. Tráquea, después de la tráquea se van a estudiar los bronquios, después los bronquios, vamos a estudiar la pleura y luego los pulmones. ¿Por qué es importante estudiar los bronquios? Porque los bronquios se dividen en bronquios segmentarios y cada uno va para estos segmentos pulmonares. Por eso, si usted se domina los segmentos de los bronquios, va a saber rapidito cuáles son los nombres de esos segmentos pulmonares porque tienen los mismos nombres. Vamos a empezar con el pulmón derecho. Esto es anterior para ambos pulmones y esto sería posterior. Esta es una visión lateral y esta sería una visión medial porque aquí vemos al perículo. Empezamos con el lóbulo superior del pulmón derecho que tiene tres segmentos pulmonares. Uno apical que sería el superior, uno posterior que aquí también lo vemos en verde como posterior y uno anterior, segmento pulmonar, así se le denomina. Lo que tendríamos es el lóbulo medio. El lóbulo medio se divide en dos. En uno lateral que vemos que de la vista medial no lo vemos, medio se ve aquí el pedacito del lateral y en uno que es medial que vemos como se ve muy bien de la parte medial. Lateral lo mismo que externo y medial ya saben que es lo mismo que interno. Del lóbulo inferior del pulmón derecho vamos a hablar de cinco segmentos. Un segmento superior que corresponde con el lóbulo, el bronquio, lóbulo segmentario superior. Luego tendríamos uno basal medial que vean que nada más se ve en la parte medial basal porque tiene que ver con la base del pulmón. Luego tendríamos uno basal anterior que sería este amarillo. Uno basal posterior que solamente se ve en esta visión medial que sería este en naranja. Y este que ven en gris que sería el basal lateral. Luego hablaríamos del pulmón izquierdo. Recuerden que el pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos. Entonces del lóbulo superior a su vez salen dos subdivisiones. Tenemos una subdivisión superior el cual tiene nada más dos bronquios. Dos bronquios, sigo con el nombre de bronquios porque tengo los bronquios en mi cabeza. Dos segmentos pulmonares. Un segmento ápico posterior porque vean que está en la parte apicalia en la parte posterior. Y un segmento anterior que sería este azul. Esta imagen está invertida a la anterior, es decir, para que no se confundan. Esto es posterior para ambas imágenes. Esto es anterior para esta y esto es anterior para esta. Por eso es que este azul es anterior. Para que no se vayan a confundir. Y luego tendríamos la división inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Que sería también llamada división lingular. Porque son las que van para la lengüeta, para la língula. Ellos van a ser dos. El lingular superior y el lingular inferior. Vean que ellos son análogos a los del lóbulo medio del pulmón derecho. Lo que yo les decía. Se dice que la língula es la misma, digamos, suplencia. Él trata de suplir la falta del lóbulo medio que tiene el pulmón izquierdo. Por eso es que tiene la língula, esa lengüeta, esa prolongación. Y ahora pasaríamos a los bronquios, a los bronquios, no, a los segmento pulmonar del lóbulo inferior. Tendríamos uno superior que sería este violeta. Luego tendríamos uno basal anteromedial. Vean que además de ser anterior, se ve en la cara medial. Por eso es que se le llama así un basal lateral, que es este gris. Y un basal posterior, que es este naranja. Entonces, este fue todo el video de pulmón 2. Los invito a que vean pulmón 3. A que si no han visto pulmón 1, se devuelvan. Aunque es pérdida de tiempo ver el 2 si no han visto el 1. Te puedes suscribir en el circulito que te sale aquí. Y darle like al video si te gustó. También me puedes seguir en Instagram en arroba juanpizosanchez1315. Muchísimas gracias.